Los alcaldes de Magdalena Contreras, Gerardo Quijano y Azcapuzalgo, Margarita Saldaña, se registraron en el Comité Ejecutivo del PRI local como aspirantes a otro periodo como alcaldes de la Alianza Va por la Ciudad de México. También se registró la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega como aspirante a la Cuauhtémoc por la Alianza. Los tres acudieron al PRI, el partido que va a apoyar sus candidaturas, y así lo acordaron previamente con el PAN y el PRD de la Ciudad de México.